¿sabes qué me gustaba mucho? y bueno, me sigue gustando el estilo que tenía desde que saltaba al escenario era Scott Way el front, pues sí, ¿no? me estoy yendo, pues sí, obviamente agarras tus influencias de los más chichos, ¿no? entonces siento que él era icónico, o sea, realmente tenía una actitud muy especial en el escenario, era poderoso el güey, tenía una voz, pero no estaba peleado con una voz afinada, ¿sabes? entonces creo que de ahí fue que dije, wow, obviamente Eddie Bader de Pearl Jam se me hace una institución en cuanto a al rock que empezamos a tocar ¿no? como Dildo eso definitivamente es influencia para mí, lo es y lo será Chris Cornell me gustaba la voz de Chris Cornell y se me hacía como más más mítico, más como que nada más se movía así en su en su eje, no era, no es muy vaya, no es muy expresivo con el cuerpo pero tiene esa potencia entonces creo que fue una mixtura de todo eso fue una fue una decir, güey, me gusta moverme como este cabrón pero me gusta cantar poderoso como este güey trato de contar con mucho poder y que se logra entender el mensaje entonces creo que todo eso se influencia ¿no? y este y obviamente bueno ¿qué te digo? mi primer clínica de canto este por el hecho de haber ganado el el rastro de bandas fue una clínica que partió por Leo de Lozano que le mando un abrazo también Leo que ahora imagínate todo esto ¿no? o sea, que yo llego me siento y llega Leonardo de Lozano a darme tips de cómo cantar ¡qué chingón! y de ahí este la historia me ha me ha llevado por causas magníficas ¿no? y aprender de mucha gente oye güey ¿Leo se acuerda de esa clínica que te dio? le mandamos un abrazo aquí lo queremos mucho no, bueno ¿qué te digo? yo lo quiero muchísimo es una gran persona y sí claro que se acuerda claro que se acuerda le digo ¿te acuerdas? y me dice sí no, y es que no hay buena institución sí, y ahora la verdad tengo la dicha de llamarlo mi amigo la verdad es que nos llevamos muy bien